La verdad que yo lo que quería era celebrar, un tuit de celebración con mi familia, como hace cualquiera, con mi novio. Se hizo un poco viral, dio un poco la vuelta al mundo, pero para mí fue una cosa corriente y lo más normal del mundo. El que le pega, la parada espectacular de Alberto Lejárraga. Se ha convertido en algo que es positivo y que hay mucha gente que se pueda ver reflejado y me hace sentir mucho orgullo y la verdad que me ilusiona. Quizá tenga un poco de miedo a lo que pueda pasar, sobre todo en las gradas, en el vestuario. Segundo palo, parece solo, que es parada de Alberto Lejárraga. Eres homosexual, si no eres heterosexual, vas a ser más débil e intento pelear más, entre comillas. Es el tema del lenguaje que se utiliza en los vestuarios y en el fútbol en general. Sobre todo las instituciones tienen un papel muy importante que jugar y que creo que están obviando. El fútbol mueve muchas cosas y el fútbol tiene que asumir esa responsabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.